Acá venimos a un lugar que dicen que no hay que ni bajarse al carro. Bueno, nos estamos viendo. Barbolain, hay momentos en la vida en los que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Me rindo. Bueno, chancletica, no me estoy rindiendo. ¿Ya? Porque a mí no me gusta rendirme. Pero sí tienes que saber cuándo tienes que dejar que otras personas que saben lo que están haciendo, pues lo hagan. Así que eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, sí se puede ver desde fuera. Miren ahí, volviéndome, entonces. Ahí más o menos pueden ver lo que es, tiene tres cosas de esas, tres lugares, y entonces cae un grupito de mecánicos rápido arriba del carro. Están súper nice. Como en la carrera del carro, cuando el carro se rompe, enseguida están... Sí, están bastante rápidos, porque había tres carros entre nosotros y ya estamos ahí en punta. Están bastante, bastante rápidos. Ahora les contamos qué tal la experiencia en Barbolain. Nos estamos venciendo la barrera idiomática ya. Poquito a poco. Nadie habla español aquí. Sí, yo sé que me está pidiendo el número de teléfono, pero tú sabes. ¿Qué quieres? El número de teléfono, vamos a ver. Listo. Yo más o menos entiendo algo, pero lo que no se habla. ¿Qué tipo de oliva? ¿Cómo se interesa? Oh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo traigo? ¿Tú tienes oliva? Sí. ¿Qué tal? ¿Lo sacaste? El... No lo puedo decir más. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, el quiero coser. Ah, ya. Ah, atrás. Ah, atrás. Ya. Ya. Yo estoy loco para bajarme, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy loco para bajarme. Es que me da una comprensión a ti una cosa, que yo quiero bajarme. Ya. Sí, porque él me estaba diciendo que el galón costaba 103 dólares. ¡Wosh! Ve, ya yo traigo el galón. Entonces ellos le dicen que... Ya. Ahí está, que yo lo traigo no sé qué. ¿Ven? Jajaja. 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 Ves, ya yo traigo los filtros, yo traigo todo. O sea, ya yo... Dinero con mucho ahorro, Eduardo. O sea, ya cuestan menos dinero. Bueno, no sé si cuestan... Bueno, sí le cuestan menos porque supongo que yo que si hay que poner los filtros, ponen todo. Porque te los confes lo ponen aquí. Te los rebendé para poner cargar. Yo lo que siento es que es más rápido, cuando lo hace ya están allá bajándole a eso y no tienen que bajarte el carro. Y es una muchacha, es una muchachina, hay que estirarla, el cortero. Lástima que no podamos grabar, bueno estamos grabando aquí, si porque tú sabes, no sé si nos dejarán grabar, pero bueno ni siquiera nos quedaron bajando el carro, parece que no haya ningún problema, que sea algún accidente o algo. Eso está genial, genial, genial. Y lo otro es que lo hacen con el carro caliente, loco. Es complicado. Verdad que ellos tienen abajo el leso, hacen todo eso cae y listo. No sé si. Este filtro no es para este carro. Oh, no hay problema. Este es? Este es el que necesitas. Ahora, ok, vamos a probar. Vamos a cambiar eso en el AURORZONE. Esto es el AURORZONE. Ok. Yo sabía que esto no era el tipo Porque es muy largo Cuando yo abrí ahí que yo miré Yo sabía que era muy largo Pero bueno, si yo le digo a la muchacha de Arozón Dame todo para el cambio de aceite Se supone que tiene que dar el que es El que es, por supuesto Bueno, water Nunca han hecho las cosas bien Nosotros hemos tenido problemas en Arozón Y en el otro Ahora no me recuerdo como es que se llama No, no, pero es que son muchos Es como una cadena de eso mismo Después si yo me recuerdo le digo Está Arozón y está el otro Que es Autopar No sé como es que se llama No me acuerdo ahora como se llama Bueno, pues nada Los cortamos aquí porque si no vamos a ser muy largo esto Seguimos Es como que me llaman Que tú quieres pero no puedes No, cuando yo fui a Oriente Yo me pasé Bueno, cuando tú te pasas Aunque sea cinco minutos Con el que hablamos Que en un idioma Sí, como que se te pega algo Exacto Ya te iba a hablar inglés Y te puse así No, no, pero eso está genial Genial Y tú verás que en unos meses Nosotros estamos por lo menos Parafraseando un poco Es que lo necesitamos Aquí lo necesitamos Aquí es obligado Aquí es obligado Y los niños van a ser muy buenos Porque en la escuela Va a tener Obligatoriamente van a tener El inglés ahí Literal Ves, no es como en la otra escuela Que trataban de hablarles en español Y no, bueno Sí, en la otra escuela Los acomodaron mucho Como en español Es lo que es Aquí en esta escuela Posiblemente no los acomoden tanto Así que ellos van a tener que ponerse Mucho más las pilas Para empezar a hablar inglés Van a pasar trabajo Pero es bueno Porque aprende Exacto Es como dice el dicho Los golpes de incendio Nos vemos dentro de un ratito Seguimos ¿Me está cambiando el filtro ya, miren? El filtro estaba ya Pasado estaba ya el filtro ¿No estaba? Amarillo, miren El que no lo tenemos blanquito Eso es bueno ya El carro se va a sentir mucho mejor ahora No les podemos agravar mucho, señores Disculpen, de verdad que sí Mira el filtro blanquito Mira, mira, mira Mira, el que tenía el amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Blanquito, miren Ya tú sabes Vamos para allá Ya estamos pagando Ok Ok A mí la atención La muchacha es más chévere No sé qué cosa es chévere Ya ellos te ponen el sticker y todo De cómo te hicieron el cambio de aceite Mira, miren Ahí, mira 27 Dios, 12 de 2 de 23 Y ya te hicieron el cambio de aceite Y te entregan esta hoja Con el costo Nos dejaron un papel Como un señal De que ya habíamos hecho el registro De que ya habíamos hecho el registro Todo perfecto Entonces nos costó todo 48,99 Porque traímos el aceite Traímos uno de los dos filtros El del aceite nos lo dieron equivocado Está por allá atrás tirado Uno nos lo dieron equivocado Si no hubiera costado más Si no hubiera costado un poquitico más Bueno, de hecho El calón El de esos El aceite me dijo Que valía 105 dólares Pero quiero decirles que Vale la pena No, no, no Totalmente Porque no te ensucias No pasas calor Chacho, es verdad Que todo está pensado Y todo es así Literal Traca, traca Pum, pum, pum Y ya Por supuesto Si traes tus cosas Mucho más rápido Me imagino Claro Porque bueno No tienen que tenerla ellos ahí A lo mejor cuando tú llegas No la tienen O sí Ya te digo Es mi primera vez en este lugar No tengo idea De cómo funciona Pero ya te digo Cuando tú le dijiste Mira, ¿qué era que vas a ponerlo? Ah, yo te quería regalarle el filtro Y él me dijo Que no Que lo que ponían aquí Tenía que ser de ahí mismo De la tienda Mira a la derecha Con dirección al coronado Yo le dije ¿Sabes qué? Quédate con el filtro Y yo otra vez Que hay personas que lo necesite Pues Y me dijo No, no Lo que ponemos aquí Tiene que ser de aquí Porque me imagino Que ellos Te garantizan la calidad Entonces esto es comprado En otro lugar Así que bueno Pues nada Seguimos Compramos Compramos llaves Pero bueno Ya las tenemos ahí Pues ya Ya saben Que nos pusieron La pegatina Para cuando nos vuelva a tocar Ya ven Y ya ven Por la pegatina Que estuvimos En la primera Y ya reiniciamos El resto del aceite Todo Beautiful Todo perfecto Seguimos Seguimos Ahora Vamos para la casa Vamos a abrir la olla La olla Mirenla ahí Vamos a ver Paciencia Es que se me dio León Mira aquí trae Una cartita Una cartita no Los papeles No hay que cocinar Ay niña Huele a comida Huele como a sazón Sí ¿Cierto? Sí Para mí que cocinar Que me hagan ya como comida He hecho el bro Mira Eso aquí Miren La tapa Esta fue la cosita Que se nos perdió De la otra Esto fue lo que sí Lo que se nos jodió De la otra Literal Cada vez que la ponía Veía los frioles Secos La olla Decía Bueno ¿Y esto por qué? Bueno Está grande la tapa Esa Quédate la que Coño Cómo pesa Papá ¿Y este tapa bien ahí? ¿Ese ha tapado Venía aquí? ¿Para qué? No sé ¿Puedo solo ver? Ah mira También para Si no quieres Ah para arroz También Sí Para cocinar Arroz Sí ¿Puedes poner como arroz? ¿Frijoles? Arroz No sé Pero tenemos un problema ¿Cuál? Entonces La que compramos No fue la que vimos Porque Esa tiene Unos botocitos Ahí Y yo quería Una buena Electrónica Esa Bueno Whatever Si Si le va a cocinar Está bien No importa Lo que importa Es que sirva Para hacer frijones Ese es el candero Está bonito Mira No, a mí no me jodas Nosotros compramos una vez A Reforber ¿Qué es eso? Reforber Es como que Re Reusada Sí Mira Mira el fondo Tiene sus ¿Cuáles son Coriadas? Ah ¿Cuáles son Coriadas? Ah Compramos un Un Caldero Como que alguien Lo usó Y después lo entregó O lo recondicionaron Pues se llevaban Y se entrega Lo recondicionaron Y ya Sí Pero yo no voy a Entregar eso Por Cambiarlo No, no, no Ya no se me mueve Total 41 dólares La culpa es de nosotros Cuando miran Pero si se puede cambiar ¿O no? Que tienes El oposito Sí Es para si se rompe No, ya no cojan lucha Cocina ahí Después de Compramos una buena Más adelante Cuando tengamos Más condiciones El problema es que Mira Todo nos indicaba Aguanta ahí Lo voy a enseñar Todo nos indicaba Que no era lo correcto Mira 41 dólares Cuando normalmente Supuestamente Valen 100 ¿Sabes? Y todos los Los stickers Estaban tapados Mira ¿Ves? Todos los stickers Que ella tenía Estaban tapados De hecho, mira ¿Ves? Están tapados ¿Ves? Mira Tapados Nada Nos comimos otra vez La La de eso Del que no sabe Pero bueno Son cosas que uno aprende Hay que fijarse más Pero me hace fríjole Porque no veo fríjole ahí Sí, esto es de presión ¿No? Esto sí hace fríjole Mira Esto es de presión Esa junta es de presión ¿Cómo se come acá? Eso tienes que aprender Esa la otra vez Igual que la otra Esta junta es de presión ¿Ves? Eso es presión Esa es presión Eso se fríjole perfectamente Así que ¡Seguimos! Volvimos a pecar De bobo Bueno No nos ha caído nada todavía Y son las 2 de la tarde Hoy la tarde está bien, bien lenta Vamos a estar entrando ahora a Walmart Porque van a comprarme una ropa Para un nuevo trabajo Que voy a estar haciendo también Y me exigen una ropa específica Así que Vamos a buscar la ropa en Walmart Mientras tanto Ponemos la aplicación En pausa Ya me desconecté Vamos para Walmart Vamos a ver en la parte de la ropa Si encontramos lo que estamos buscando Porque la manager me llamó O me escribió Y me dijo Tienes que ir con ropa negra Cinto negro Pantalón negro Pullover negro Y zapatos de preferencia negro Y cerrados Entonces ya tú sabes Vamos a estar buscando acá en Walmart A ver si encontramos esa ropa Y si no la tendré que encargar por Amazon Y empezar a buscar Tendré que tener Me imagino 2 o 3 uniformes así Pero bueno Para empezar Vamos a empezar con uno Y iremos cambiando A medida que pase el tiempo El que me deje En los comentarios de este video El que acepte El que acepte el trabajo En el que voy a trabajar Le voy a dedicar Un tiempito en el próximo video No solamente No solamente Sabes poner el comentario Sino también dedicarle Por ahí algo Una buena dedicatoria Porque si adivina Vaya es increíble Nada ya estamos en la zona De las ropas ya Y vamos a ver si encontramos Lo que estoy buscando Ya la señalí que está mirando por ahí Tal vez encuentre ropa Hasta para los niños Parados de la escuela Así que vamos para allá Bueno Creo que encontré El pantalón Dejar si encuentro Uno que tenga menos bolsillo Y cosas Tú sabes Como para que quede más Más lindo No lindo Sino como más enderezado Creo que encontré El pantalón de trabajo Me parece a mí Déjame seguir mirando Por aquí Pero creo que es ese El hombre Porque estos no sé Los veo como muy No sé Bueno vamos a ver Cuando llego Vamos a ver Y ahora voy a empezar a buscar A ver si veo algún pullover O algo así Vamos para allá Bueno chancleteros Ya compramos pantalón Un pullover Y una camisa Por si acaso Y el cinto Y la chancletica Viene por allá atrás Con las medias también Probadme el pantalón Ya no me lo probé Sí Pero probadmelo Probadmelo Y ponérmelo Lo probaste por el cuello Como buen cubano Por el cuello Ah mira mira Room Room Vamos a ir Room Vamos a ir Bueno aquí está El probador Ey cómo estás Yo los miro ¿Cómo anda? Oh pues muchas gracias Igualmente Ahora la saludo Sí ya vimos aquí ya Bienvenido a el pullover Gracias Ya tenemos ya la ropa Vamos a probarnos Más tú espera ahí A ver cómo me queda Seguimos Bueno Bueno chancletica ¿Me queda bien? ¿Me queda bien? Me faltan los zapatos negros Nada más A ver Cómo tú me ves Pero yo siento Que está un poquitico caluroso Bueno Si tú vas a trabajar No vas a De verdad Yo voy a trabajar Exacto Pero bueno Voy a trabajar Ah ya iba a decir Ya Casi se me va Casi se me va Casi se me va La única que no puede Come on Sorry Lo único que no puede ir Es la gorra No sé Oh Feliceti La Ford Tiene que ir Tiene que ser que ellos Me digan que no Señores Si usted no tiene A Feliceti En sus contactos Usted no está seguro En esta vida ¿Qué estás esperando Señor mío? Guarda a Feliceti En tus contactos Para que tú tengas La seguridad De que si algún día Que Dios no lo quiera Tengas un accidente Usted tenga a la gente De Feliceti Peleando Luchando Buscándole su billetico Que usted se merece Porque usted no tuvo La culpa De ese accidente Que usted tuvo Así que Oye Feliceti Mira Lo mejor Bueno Señor Le diga Dime ¿Cómo quedé? ¿Te sientes cómodo? Yo me siento Me siento Con ganas de trabajar Con ganas de Trabajar Seguimos Me gusta Me gusta Espérate Yo me lo abroché Ah no Espérate Que no me lo abrochaba Ah no No me sirve No me lo te reí Ay Ay me muero Ahora me aprieta Hay que buscar este Pero una talla Un poquito más grande Ah sí Todo lo que está en amarillo Y eso Está en trabajo Una chancletera Saludos para ti Ya compramos todo lo que íbamos a comprar Pantalón Pullover Y camisa Por si acaso Y la chancletica encontró Una ropita para los niños de la escuela Así que Vamos Vámonos Que el trabajo nos espera Que hoy nos hemos hecho Un centavito Nada Se calentó el carro A la hora de salida A la hora Vamos a echar el airecito aquí Ay Dios mío Aquí estamos a echar el airecito Él refresca Con esta panquita Él refresca Sigue ahí Sigue ahí Que refresca En medio del Monte Cabero Seguimos Un centavito 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 Un centavito